Para los que no lo han escuchado, es el nuevo tema que está en promoción. Se llama Vivo la Vida. Para vivir la vida con un poquito más de alegría. Que me den dos pesos aquí que están recogiendo billetes. Mis caritas lindas yo quiero. Oye el monstruo, oye el monstruo. Oye el monstruo, oye el monstruo. Oye. Oye el monstruo. Oye el monstruo. Me llamó la próxima uno, baila, te escribo ahí, te escribes. Te quedó la O. Vivo la vida bailando. Oye el monstruo. 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 Miren cuando llega. Miren cuando llega a su casa señora. Y señor quítese tú a la roca. Y se va para el frente al espejo. Pero escúchate que cuando uno se para en frente al espejo. Uno mete la barriga rápido. Porque llega ahí y dice. Cuando se mire Entonces si usted está solo No importa, váyase a la cámara Pero si está con el marido Está bien Señora, por eso usted cumple 42 años Él está en la casa Esperándola Con una rosa o margarita o con nada No sabe todavía, ¿verdad? ¿Y cuántos hijos parió? Tres Tiene tres nietos, o sea, de tres en tres Bueno, yo me voy a tener que echar Porque viene el gran combo en Puerto Rico Pero es una vaina, señores Yo estoy viejita ya Porque usted me mueva viendo el bote No quiere decir que yo no te dé barata Y que no me duela hasta la coronilla Bueno, como ya me cansé, me voy ¡Que se vaya de mi vida! ¡Que se vaya de mi vida! Bueno, yo estoy viejita ya Pero ya no me cansé, no puedo hacer nada Pero ya no me cansé, no puedo hacer nada No me cansé, me lo he jubo de eso ¡No me cansé! ¿Para qué? ¿Cuándo es el tiempo que esperé? Por eso te dispuesto a usted Que fue hoy un momento así Yo tengo que decir Señor Usted no tiene la razón Porque todo lo tuvo que pasar Y te cruzó tu corazón Y el corazón que le entregué Siempre pensaba en ti Y que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que no haya a mí Se acabaron las mentiras Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca vengo a mi vida Ahora que acaba de empezar Y que se vaya, que se vaya Que se vaya de mi vida Que no haya a mí Que se vaya, que se vaya Que no vuelva nunca más Que nunca vengo a mi vida Que se vaya Que se vaya Y vámonos Mire, aunque usted no lo ponga Se quede bailar Decirió Y que se vaya, que se vaya Que se vaya, que se vaya Que vengas a mí Se acaban las peregrinas Que se vaya, que se vaya Pero vuelve a los camadas Y nunca voy con mi vida Y que se vaya, que se vaya Que vengas a mí Se acaban las peregrinas Que se vaya, que se vaya Que nunca voy con mi vida Que se vaya Más fuera, para qué Más fuera, que para qué Más fuera, que se vaya Más fuera, que se vaya Más fuera, para qué Más fuera, que se vaya 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!